Ante la curiosidad de cientos de personas que han llegado también a este lugar conmovidas tras el fallecimiento del actor y también cantante. He hecho de todo, pero tengo muchísimos sueños por delante también. ¡Eso! Diego es el tipo más noble, un ángel puesto en la tierra. Estamos siendo bueno, bueno, buena persona. Y bajo un hermoso cielo estrellado, bailaremos hasta el amanecer. ¡Ja, ja, ja! ¡Bailaremos! ¡Bailaremos! ¡Uh! ¡Ese es el sabor! 60 departamentos, cientos a dos. 360, ya, cuatro. Es la imagen más dura y sensible del día para miles de peruanos y extranjeros que quieren a Diego Berti. Hemos dado la información de un accidente que ha sufrido el actor Diego Berti cayendo desde el piso 14 de su edificio en Miraflores y fue atendido por la emergencia de los bomberos. Bueno, lamentablemente ha fallecido. Lo llevaron al hospital Casimirullo y desde ahí un vocero nos ha dado cuenta que, bueno, los doctores no pudieron hacer nada y Diego Berti ha muerto. La noticia entristeció este viernes que amanecía con un sol temeroso. He hecho de todo, pero tengo muchísimos sueños por delante también. ¡Eso! Yo tuve la oportunidad también de trabajar con él, como muchos de mis compañeros están absolutamente dolidos, conmovidos. Hay cosas que, sin lugar a dudas, no vamos a entender nunca, al menos yo, y es la muerte. Te vamos a extrañar demasiado, mucho, mucho. Vuela alto hermoso, vuela alto, alto, alto. Cadenas internacionales dieron también parte del lamentable hecho. Hoy sí amanecimos con una noticia muy, muy triste y es que falleció el actor y cantante peruano Diego Berti. El actor peruano Diego Berti falleció esta madrugada en Lima, una muerte extraña que investigan las autoridades. Diego era uno de los actores más reconocidos en la televisión latinoamericana. Completamente afligido, su representante, Carlos Sánchez de la Fuente, llegó al nosocomio Miraflorino. Allí reveló qué le dijo Diego la última vez que conversaron. Fue ayer en la mañana. ¿Qué le dijo? Bien, bien. Contento, contento porque la próxima semana íbamos a hacer un show en donde queríamos tener a la familia y a los amigos juntos. Estoy feliz, reencontrándome con mi público, reencontrándome con la música, que era una deuda pendiente que tenía. Y muy contento, estoy grabando un disco nuevo y vamos a empezar una serie de presentaciones en la estación de Barranco. Anímicamente estaba súper bien, estaba súper contento, contento, feliz de la vida, regresando a la música. Estaba por lanzar un disco. Estamos por lanzar el disco. Estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás. Explicó también por qué se suspendieron sus presentaciones en la estación de Barranco. Por seguridad, nosotros preferimos que descanse, porque al margen que tenga COVID o no, una persona que está con una tos o una gripe no puede estar cantando. Recuerda, además, la personalidad y los planes que tenía el querido cantante y actor. Vamos a recordar a Diego como el hombre bueno, alegre, estudioso, meticuloso en su trabajo. El gran actor que nos ha acompañado durante este tiempo, lleno de planes. Personal de homicidios de la Quirincri llegó al hospital Casimiro Ulloa, junto a la fiscal Lina Loaiza, quien brindó esta declaración. Ha llegado sin signos vitales y luego van a hacer la necropsia de ley. Estamos a la espera de los resultados. La causa de la muerte probablemente sea un acto de poli-traumatismo. Este es el vehículo de la policía de homicidios de la Quirincri y está retirando el cuerpo. Ante la curiosidad de cientos de personas que han llegado también a este lugar conmovidas tras el fallecimiento del actor y también cantante. Hasta el edificio donde vivía Diego Berti, en la cuadra 7 del malecón de la reserva en Miraflores, llegaron sus familiares. Los peritos de criminalística realizaron diligencias en el piso 14, desde donde cayó el artista. También inspeccionaron la cochera. Mientras se realizaban las diligencias, personal municipal de la zona recordaba este saludo que grabó Diego para ellos. Un saludo a todos los del grupo 2, del área 2, ¿de dónde? El pleno de Serenago. ¡Más fuerte, hombre! Supervisor Baitamala. Eso, Supervisor Baitamala, ¿no? ¿Estoy bien? Saludos, un abrazo. Al parecer estuvo solo, al parecer. ¿Llegó el lugar o estaba aquí? Estaba desde ayer. ¿Había una persona que trabajaba con él? ¿Ella estaba adentro? No, estaba sola. La señora está orando. Ella ha llegado con este arreglo floral, que ustedes ven aquí a mis espaldas, luego de que Diego Berti cayera desde el piso 14 de este edificio, aquí en el distrito de Miraflores, donde mucha gente llegó también para expresar sus sentidas condolencias a la familia. Un artista impecable, que dejó un sello especial en el corazón de miles de peruanos y extranjeros, ha partido. Descansa en paz, Diego Berti. ¡Suscríbete al canal!